¿Cómo se puede cuidar a los pacientes? No hay residencias definitivas que van hasta todo el tiempo, sino también tenemos lo que se llama residencias temporales, donde tenemos una serie de programas creados exclusivamente para este tipo de pacientes que vienen de forma temporal. Porque una de las funciones que nosotros tenemos que tener es nuestra función rehabilitadora, es decir, pacientes que por una serie de circunstancias sufren un proceso agudo, que necesita un ingreso hospitalario, como puede ser una fractura, como puede ser un ingreso por una enfermedad médica. Y luego estamos hablando de pacientes que tienen una media de edad de 88 años y cualquier ingreso hospitalario luego a ello le supone un decaimiento bastante dentro del punto de vista tanto físico como mental. Creo que para volver de nuevo a traer estos pacientes, volverlos a integrarlos en la sociedad y volverlos a integrarlos en su domicilio, este tipo de programas, sobre todo encaminados a pacientes que sufren problemas traumatológicos, como puede ser una fractura de cadera, nosotros tenemos un programa especializado en fractura de cadera, que es en un convenio que hemos hecho con el Servicio de Geriatría del Hospital de la Paz, donde estamos aplicando un protocolo que está consensuado entre las dos partes, dirigido a este tipo de pacientes, y que al final del año haremos un análisis de cuál ha sido el resultado. Aparte de eso, tenemos otros programas, es decir, vamos a empezar a establecer un programa para el ICTUS ya en su fase, cuando sale del hospital, después del alta, que muchas veces lo que suele ocurrir es que estos pacientes se mandan a casa, no realizan una buena fisioterapia, y no realizan una buena fisioterapia, se queda con una cantidad de deficiencias grandes. Y aparte de eso, tenemos otro programa que vamos a empezar a establecer pronto, que es el Luchar contra la Fragilidad. La Fragilidad en el anciano es el principio de toda la decadencia en los mayores, es decir, un anciano frágil es lo que me lleva al decaimiento, un anciano que no sea frágil me sigue pidiendo mantener una actividad. La fragilidad y la lucha contra la fragilidad solamente se compone de dos partes, que son una serie de ejercicios que hay que hacer, y que se tenga que acompañar de una nutrición, de una nutrición correcta, sobre todo con bastantes proteínas que nos llevan, a volver a crear músculo de nuevo. Si creamos músculo de nuevo, esos pacientes no se van a caer, se van a poder mover mucho mejor y van a tener una mayor independencia. Porque lo que tenemos que pensar es que el anciano lo tenemos que volver independiente, no dependiente. En nuestra vida creo que lo peor que hay en la vida es ser dependiente, lo mejor es ser independiente. Porque el envejecimiento activo, que es otra de las partes que tenemos, el envejecer bien se compone, es un taburete de tres patas. Tenemos que tener un nivel físico y cuidar un nivel físico. Eso no supone tener que correr la maratón todos los días, ni querer hacer correr la maratón, sino tener una actividad física todos los días. Tengo que tener una actividad mental, porque es muy importante tener una actividad mental. Es decir, trabajar con la mente, no estar viendo la televisión, trabajar con la mente. Y la tercera actividad es una actividad social, que esa actividad social es normalmente lo que suele ocurrir en los ancianos, que la suelen dejar. Porque confunden actividad social con actividad familiar. Y no es lo mismo una actividad familiar, es decir, reunirse con los hijos, reunirse con los nietos, que tener una actividad social. Es decir, salir con los amigos, hablar con gente diferente, es decir, estar en el mundo. Bueno, si esto lo hacemos, pero si alguna de las patas se rompe, nuestro envejecimiento no va a ser activo. Ni nuestro envejecimiento entraremos en el decaimiento físico del anciano. Por eso es muy importante, y nosotros trabajamos esas tres patas, que es lo que hacemos, que intentamos que todos nuestros residentes, nos da igual que sean, de forma definitiva, como que sean de forma temporal, lograr la mayor independencia en ellos.